Cuando tenías solo un año te fuiste de la casa Y no fuiste responsable Formaste otra familia sin siquiera pensar Que tenías un hijo que crecía sin un padre Pero no te preocupes, no carecí de hambre Con el tiempo fui creciendo y para mí no conocerte era lamentable De ti nunca recibí una caricia, un abrazo o tan siquiera un beso Tú nunca estuviste cuando te necesité Pero nunca estuve solo, mi jefa veló mis sueños Con el tiempo fui creciendo dándome cuenta Que tú nunca estarías en ellos Pero no te preocupes, no te guardaré rencor Al contrario, te agradezco Me trajiste a este mundo y tuve el cariño de mi madre y familiares Pero nunca tuve el tuyo Ahora tú me hablas, pero dime de qué sirve Si cuando te necesité, nunca te apareciste Años y años siguen transcurriendo Tu cara envejeciendo y con el tiempo sigo viendo Que tú nunca estarás conmigo La flor que había sembrado lo siento pero se ha marchitado Solo te deseo lo mejor y que seas feliz con tu familia Decirte amo papá lo siento en mi vocabulario Nunca ha existido esa palabra Solo quería tu cariño este niño frío Que crecía sin amigos Ya tengo 17 y mi cumpleaños ni siquiera creo que tú lo recuerdes Ya tengo 17 y mi cumpleaños ni siquiera creo que lo recuerdes El tiempo ya ha pasado y es difícil regresarlo Te perdiste mi niñez Los errores cometidos ya es difícil remediarlos El tiempo ya ha pasado y es difícil regresarlo Te perdiste mi niñez Los errores cometidos ya es difícil remediarlos 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 Gracias por ver el video.